Ven, ven a escuchar, acerca todo, tu sentimiento, a la belleza de este momento, tan musical, ven, que mi verdad, flota en el agua, viaja en el viento, y va al encuentro, de lo más nuevo, de tu soñar. Si lo que tanto ansías, vibra en mi corazón, vivir lo que tanto anhela, esa es mi pretensión, ser tu alegría, tu ilusión, tu vida entera, noche a noche, ser lo que esperas. Ven, ven a escuchar, acerca todo, tu sentimiento, a la belleza, de este momento, tan musical. Ven, ven, que mi verdad, flota en el agua, viaja en el viento, y va al encuentro, de lo más nuevo, de tu soñar. Si lo que tanto ansías, vibra en mi corazón, vivir lo que tanto anhelas, esa es mi pretensión, ser tu alegría, tu ilusión, tu vida entera, noche a noche, ser lo que esperas. Ven, ven a escuchar, acerca todo, tu sentimiento, a la belleza, de este momento, tan musical. Ven, ven, que mi verdad, flota en el agua, y haga en el viento, y va al encuentro, de lo más nuevo, de tu soñar. Ven, ven a escuchar, acerca todo, tu sentimiento, a la belleza, de este momento, tan musical. Ven, ven, que mi verdad, flota en el agua, y haga en el viento, y va al encuentro, de lo más nuevo, de tu soñar. Gracias. Gracias por ver el video